Aplausos Cuando veo los lugares, cantaba por un mes y días Una fiesta se ha formado Y a uno también ha enterado Ilegitamos que resistía Y en el cielo Se fue nadar borroto Carapaceras está cantando El Padre y el Padre y el Padre y el Padre y la canta de un papo en su dolor, ¿por qué le canta la gloria? ¡Penadito terrestroso! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!